Esta fue la última gala de elección de la reina en Candelaria, justo antes de la pandemia. El COVID hizo reflexionar a la alcaldesa sobre qué actos recuperar, y este no fue uno de ellos. No veíamos coherente seguir manteniendo un certamen en el que se juzga a alguien por sus atributos físicos y desde luego creemos que es algo que nosotros no debemos invertir dinero público en ello. Detrás hay una pequeña industria que se verá perjudicada y vecinos descontentos, como Noelia, la última reina. Creo que hay otros métodos para luchar contra esta desigualdad entre las mujeres y no suprimiendo certamenes de belleza, que al final son experiencias que nosotros vivimos y no lo tomamos como una competición. Para esta asociación feminista, las adolescentes sufren con las exigencias de la belleza física estándar, por eso aconsejan acabar con actos que estereotipen a las mujeres. Cuando las comisiones de fiesta nos dicen, ay, qué miedo que los vecinos se nos echan encima, tal, porque sí, puede pasar, le decimos, pues sustituyela para que siga habiendo un acto divertido por un acto en el que no compitan las mujeres por la belleza, sino que se nombre la mujer del año de ese barrio pueblo. El mérito podría estar en ser la vecina más solidaria o la más comprometida con el barrio.